en el rostro de la noticia aquí en TN 23. Hablando entonces sobre un tema agradable en este programa, porque decíamos, es de propuesta, es para Guatemala y es necesaria la participación de todos. Sin embargo, quien está impulsándolo es Fundes a través del Encuentro Nacional de Empresarios que se realiza la semana entrante. Estábamos entonces con las ciudades intermedias, muy interesante el concepto, y usted nos decía que había una unión entre alcaldes, gobernadores, pero que por ahí también podían surgir algunas nuevas autoridades. ¿De qué trata esto? Sí, lo que vemos es que primero el viceministerio que está dentro del Ministerio de Comunicaciones se va a transformar en un viceministerio de vivienda y para poder focalizar, digamos, toda la parte de unificación, de planificación urbana, para poder fomentar un mayor acompañamiento técnico a las unidades de las municipalidades que están involucradas en estas nueve, en estos nueve polos de desarrollo, que muchas veces incluyen uno hasta cinco municipios alrededor y que de alguna forma empiezan a integrarse en este momento como mancomunidades, pero que de alguna forma la mecánica territorial ayuda a poder empezar a conectar a estas ciudades entre sí. Entonces, por eso necesitamos que el Ejecutivo empiece a tener un plan de cómo poder conectar a través de infraestructura a estos nueve polos de desarrollo. Empezar a pensar, por ejemplo, de cómo tener una carretera, una autopista, que pueda conectar desde el sur de Guatemala a Puerto San José, llegando hasta Flores, de manera vertical, longitudinal, en donde podamos atravesar todo el país de una forma mucho más eficiente. Poder conectar también a la ciudad de Guatemala con Quetzaltenango de una forma mucho más acelerada, en donde podamos llegar a Quetzaltenango en una velocidad mínima de 90 kilómetros por hora, pero para eso necesitamos una autopista mucho más grande. Entonces, esta infraestructura necesaria va a también requerir que haya una planificación urbana de manera combinada con los alcaldes, porque de lo contrario, cada uno va a hacer planes de ordenamiento territorial sin tomar en cuenta la unión entre cada uno de ellos. Y empieza a ocurrir los problemas que hoy tenemos en la ciudad de Guatemala, en donde el municipio de Guatemala es el municipio productivo y hay municipios dormitorios a su alrededor que genera tráfico, que genera grandes problemas en términos de poca infraestructura que tiene la ciudad de Guatemala y todo el área metropolitana. Precisamente eso es lo que queremos evitar en estas ciudades intermedias. ¿Cómo podría entonces empezarse en este momento de parte de los alcaldes? ¿Qué necesitan ellos? Bueno, lo primero es el esfuerzo que ya el gobierno de Guatemala está haciendo a través del Programa Nacional de Competitividad. Ya existe el Comisionado Presidencial para el Desarrollo Urbano, Territorial y de Infraestructura Crítica. Ya esta unidad entonces está ayudando a poder apoyar un esfuerzo directo para poder posicionar la agenda urbana para Guatemala. Y esto tiene que ver también con cómo los sectores empiezan a posicionarse en cómo poder apoyar a todos estos actores y poder tener una plataforma conjunta. Y para eso el ENADE empieza a ser un esfuerzo importante. Recordemos que el ENADE ha tenido, esta ya es la décimo tercera edición del ENADE, ha tenido varias propuestas y este año se construye sobre esas propuestas. En el ENADE hemos hablado de la generación de oportunidades, hemos hablado de los temas de solidaridad para poder reducir la de nutrición crónica, para poder fortalecer la calidad educativa, hemos hablado de temas de seguridad y justicia. El año pasado hablamos de todo el tema de fortalecimiento institucional. Entonces, cada año se genera una propuesta y se va construyendo sobre las acciones que se van trabajando año con año. Por ejemplo, el año pasado hablamos de la importancia que tenía aprobar la reforma a la ley orgánica de la SAT y la reforma a la ley orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria. Esas dos leyes ya fueron aprobadas en el Congreso de la República. Entonces, eso empieza a construir en lo que se presentó el año pasado de fortalecimiento institucional. Hace dos años, hablamos de la importancia de la seguridad y justicia, se presentó la necesidad de un flujograma de seguridad y justicia y cómo tenía que existir un trabajo directo coordinado entre el Ministerio de Gobernación, Ministerio Público, Organismo Judicial, Instituto Nacional de la Defensa Público Penal y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Hoy eso ya es una realidad. Ya podemos saber dónde están los cuellos de botella dentro de la estructura de seguridad y justicia del país y cómo tenemos una eficiencia únicamente del 12% en todo el sistema. De hecho, hay instituciones que son más eficientes que otras. El Inasif, por ejemplo, resultó siendo la institución más eficiente de todo el sistema de seguridad y justicia. Pero este es un proceso que se tiene que ir fortaleciendo año con año para poder ir midiendo los avances que se van teniendo y por eso es que el ENADES se vuelve una gran herramienta para que no sólo el sector empresarial, la sociedad civil y el gobierno de manera conjunta puedan empezar a darle seguimiento a las propuestas que se plantean de país.